Haz morada en mí, Señor, haz morada en mí, Señor, haz morada en mí, Señor. Haz morada en mí, Señor, haz morada en mí, Señor, haz morada en mí, Señor. Quédate, quiero que te quedes en mi corazón y nunca me dejes fuera de tu amor. En ti yo confío en tu protección, por eso mi vida a ti te nado. Haz morada en mí, Señor, haz morada en mí, Señor. Haz morada en mí, Señor, quédate. 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 Has morada en mí, Señor, haz morada en mí, Señor. Has morada en mí, Señor. Y hoy, quédate, quédate, quédate. Haz morada en mí, como lo hiciste en María. Haz morada en mí, y milagros sucederán. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás. Ruega por nosotros. Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás. Ruega por nosotros. Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás. Ruega por nosotros. Madre de la salud. Ruega por nosotros. Madre de toda batalla. Ruega por nosotros. En honor a María, bendita sea tu pureza. Y eternamente lo seas. Pues todo un Dios se recrea. En tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa. Virgen Sagrada María. Yo te ofrezco en este día. Alma, vida y corazón. Don, mírame con compasión. No me dejes, Madre mía, morir sin tu santa bendición. San Expedito. Ruega por nosotros. San Cayetano. Ruega por nosotros. San Pío. Ruega por nosotros. Santa Teresita. Ruega por nosotros. Santos ángeles de Dios. Ruega por nosotros. Hermanos pueden tomar asiento. Siento aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Juan hermoso. Juan hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Con todo mi corazón, te adoro, Señor. Señor, 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 que vienes en la vida, en tu presencia. Dios, que vienes en tu presencia. Dios. Que vienes aquí en tu presencia, Dios. Yo quiero sentir el poder de lo alto. Ese que cubrió a María y engendró a Jesús. Jesús, ayúdame Dios a llenarme de tu presencia y que el poder de tu bendición recorra cada rincón de mi vida y de mi cuerpo, en aquello que en mí esté enfermo, en aquello que en mí no esté bien. En donde los médicos me lo hayan señalado, tú eres el río de agua viva, expulsa a Dios toda enfermedad, echa afuera a Dios toda enfermedad de mi vida y de la vida de quienes te pido. Señor, ¿dónde está María? Hay sanación. María fue a visitar a su prima Isabel para acompañarla, para sostenerla, para curarla. Hoy también que la Madre, al pasar este día aquí, me esté sosteniendo, me esté acompañando, me esté dando la sanación de Dios. Dios, qué hermosa eres María, sé que Dios es lo más, pero tú eres el mejor camino que me lleva a Él. No hay mejor camino que el de María a Jesús. Aumenta mi devoción, fortalece mi oración, acrecienta mi fe y que ya no vuelva atrás. Lo que viví, lo que pasó, pasó y ya fue vivido. Lo llevo en mi corazón como un tesoro y como tu madre, como lo dice tu palabra y María guardaba todo en su corazón. Te lo pido, Señor Jesús, que me ayudes a liberarme de todo aquello que me deprime, me angustia, me entristece, me quita la paz, me altera. Quita de mi camino, situaciones, acciones, palabras, sentimientos negativos y ayúdame a caminar en luz de bendición. Sáname Jesús, sáname Jesús, sáname, tu luz, enciéndela, cual sirio de bendición en mi corazón. Y que ningún viento contrario apague lo que tú has encendido. Te lo pido, Dios, sáname, sana mi cuerpo, mi templo. A veces me siento débil, siento enfermedades ocultas que se movilizan, enfermedades que estoy tratando. Bendice mi medicación, mis análisis, bendice mi estado de salud y como río de agua viva fluye por mi ser. Y que expulse fuera lo tóxico, lo enfermo, lo malo, lo que me quita salud. Ven Jesús, ven Jesús, te necesito, te necesito, te necesito, Dios. María, es nuestro secreto, tú sabes todo de mí. Pero dile a Jesús, cuánto lo amo, cuánto lo amo, cuánto lo amo, y que por ese amor, Dios me sane. Amén. 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 Amén.